La abogada peruana habló por vez primera sobre la infidelidad de Cristian Suárez. Reconoció que en su pasado si le hubiese ocurrido esta infidelidad lo primero que haría fuera decir, maldito desgraciado que le arranquen todo, hoy se dice una mujer madura y acepta lo ocurrido, dijo, él es el que tendrá que hablar, no yo, porque yo no tengo nada que ver, primero, antes que cualquier cosa tenemos que amarnos a nosotras mismas y segundo, tener dignidad y tercero que si algo te hace daño córtalo de tu vida, esta vida es tan corta, yo que estuve al borde de la muerte te lo digo, es tan corta, como para vivir algo que realmente no es lo que debe ser, llega un momento en que un hombre se harta porque quiere tener a un costado una mujer dulce, maravillosa, entiendes que le preparé su cocina y de comida y eso, yo no voy a hacer nunca, pero así me conoció y así me aceptó y bueno si ahora conoció a alguien que le hace feliz. Bozo, calificó este momento como muy duro porque la relación que sostenía con su pareja iba más allá de lo sentimental, dejando en claro que jamás perdonaría una infidelidad, es muy duro no, porque son 16 años de relación, donde no solamente no es una relación, éramos un equipo, trabajábamos juntos, y pues nada, es duro, pero definitivamente si esto se comprueba, porque él hasta ahora no ha hablado, espero que en algún momento lo haga, si esto se comprueba ya le deseo lo mejor, porque si hay cosa por la que yo me he distinguido toda mi vida, es porque jamás perdonaría una infidelidad. Hace dos días alguien de su familia vendió unas fotos en las que su mamá y él estaban en Miami, en casa de esta señora, que sería una persona que les habría dado alojamiento en la casa, la verdad que lo que duele no es el engaño, no, porque yo puedo entender que una relación termine, puedo entender que tampoco soy una santa, vivir conmigo no es una maravilla, pero en mensajes dejo claro que no hablaría mal de él, y que, si alguien tiene que aclarar las cosas es Cristian, pues ella no tuvo nada que ver en lo ocurrido. Suscríbete para más videos.